Música De toda la vida, no soy descendiente en particular de ninguna región así que tenga gaita, pero el sonido siempre me gustó desde muy chiquito. Y jamás me iba a imaginar que aquí en Tucumán haya un centro asturiano, una comunidad, digamos, que tenga música con gaitas. Así que cuando me enteré, fui al centro asturiano y aprendí. Toqué en Mendoza un año que viví ahí, también con la banda de gaitas del centro asturiano de Mendoza. Tocamos en festivales grandes, festivales de la cerveza de allá, figuras como Vicentico, La Mosca. Es lindo. Mendoza un año que viví ahí, también con la banda de gaitas del centro asturiano de Mendoza. Mendoza un año que viví ahí, también con la banda de gaitas del centro asturiano de Mendoza. Mendoza un año que viví ahí, también con la banda de gaitas del centro asturiano de Mendoza. Mendoza un año que viví ahí, también con la banda de gaitas del centro asturiano de Mendoza.